Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial y bienvenidos a la información en este nuevo video. Estos son los titulares de hoy. Un buque de guerra adscrito a la Federación de Rusia se acercó a aguas territoriales del Reino Unido y puso en pánico a la flota británica que resguarda la frontera. Todos los detalles se los tengo en breve. Medios eslamos indican que Pavlovka está en control del ejército ruso y apuntan a ogledar. Volodymyr Zelensky visitó la zona de Gerson. Allí dijo que Ucrania está lista para una mesa de negociaciones. Representante Borrell de la Unión Europea dice que las sanciones de los países que han sido afectados con la aplicación de restricciones es un error. Ya les tengo detalles al respecto. Rusia emite nuevas sanciones a personalidades del norte, entre ellas a Jim Carrey, el actor del norte. ¿Qué se sabe de la reunión entre el jefe de inteligencia de Rusia y el jefe de la CIA? ¿Qué hay detrás de todo este evento que se ha producido en las últimas horas? El FMI está preocupado por la competencia que se pueda suscitar entre China y la creación del mundo multipolar. Según la entidad, esto traería pérdidas incalculables para las economías y daría paso a una nueva guerra fría. ¿Qué habló Joe Biden y el presidente de China en Bali? Les tengo todos los detalles al respecto. Según mi opinión, como líderes de las dos naciones, compartimos la responsabilidad de demostrar que China y Estados Unidos pueden gestionar sus dificultades e impedir que la competencia se convierta en un conflicto y hallar el camino para trabajar juntos en los asuntos globales urgentes. Tenemos que trabajar con todos los países para brindar más esperanza a la paz mundial, mayor confianza en la estabilidad global y mayor impulso para el desarrollo común. Submarino diésel eléctrico entrará a formar parte de la flota del Mar Negro para Rusia en los próximos días. Hungría le dice no a la Unión Europea en la participación de el entrenamiento de soldados ucranianos para el conflicto ruso-ucraniano. Inicia en pocas horas la cumbre del G-20 sin Vladimir Putin. Pero diarios occidentales dan despliegue a que el ministro de Rusia, Sergei Larrope, estaría hospitalizado. Esto respondió el mismo ministro en las últimas horas. A los periodistas occidentales les desearía ser más honestos de lo que son. Escribir la verdad con más frecuencia y no limitarse en sus reportes a un solo punto de vista que transmiten sobre todos los temas en los que están involucrados los intereses de la Federación de Rusia de una forma u otra. Esta y mucha más información en el siguiente video informativo. Muchas gracias por su audiencia. Los invitamos al desarrollo y al contexto de las noticias para hoy. Quédate conectado con las noticias del día. Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a la información que hoy marca la pauta. Según Avia.pro entró en temor la flota británica que resguarda la frontera en el Reino Unido porque un buque de guerra se acercó a aguas territoriales británicas. Según la información entregada a los lectores del diario Avia.pro dice que el barco cruzó al Mirar Bradiminski, que ni siquiera es un buque de guerra, puso nervioso al Reino Unido después de que el barco se acercara a las aguas territoriales de esta nación. La razón de esto fue que el barco cruzó está diseñado para realizar trabajos oceanográficos a grandes profundidades, dado los miles de kilómetros de cable de comunicación que se encuentran cerca de la costa de Gran Bretaña. Esto, según Londres, esto es un peligro para la nación. Según el ejército británico, el buque oceanográfico ruso podría representar una amenaza bastante seria, ya que es capaz de realizar reconocimientos y realizar diferentes tipos de trabajos submarinos especializados en el contexto del acercamiento del barco cruzó a la costa de Gran Bretaña a una distancia de 25 millas náuticas. Los aviones militares británicos se pusieron en alerta, salieron a los cielos, realizando seguimiento continuo a las acciones del barco cruzó, que dicen las autoridades del Reino Unido. Como buque científico capaz de realizar un reconocimiento submarino encubierto, el almirante Vladimirsky es de interés para las armadas occidentales que desean aprender más sobre las actividades secretas de Rusia en la recopilación de información de inteligencia submarina, por lo que no es sorprendente que el buque, el almirante Vladimirsky, haya sido monitoreado cerca por Royal, dicen los editores de Avia.pro. Durante su estancia en el FIRST, informan los recursos británicos. Por el momento se desconoce la ubicación del buque oceanográfico ruso que puso a correr a los militares y a la armada británica en su frontera, el almirante Vladimirsky. Una de las noticias importantes del día tiene que ver con que se ha reunido, al parecer, en Turquía el jefe de la CIA, hablamos de William Burns, el jefe adjunto de la inteligencia extranjera de la Federación Sergei Daniskin. Al parecer esto tiene como objetivo de hablar sobre una inminente creación de una mesa de negociación para el conflicto ruso-ucraniano y que según datos que hemos podido establecer, allí habrían países delegados de diferentes naciones que están respaldando una mesa de negociación a favor del Kremlin y también se encuentran delegaciones de las Naciones Unidas en favor de los ucranianos. Información que fue emitida por un medio eslavo de la Federación, estamos hablando del Comersan y en conclusión, señores, y en base a información de analistas, en este momento todo indicaría que detrás de todo o al margen de lo que está pasando en Ucrania con el conflicto, el norte pareciera ser que está empujando a Zelensky a que haga una mesa de negociación y es como lo venimos diciendo desde hace varios videos, ya los gobiernos, algunos por ejemplo Turquía, Serbia, entre otros, han dicho que no aguantan más los efectos de la inflación producto de las sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania y las cosas en el norte sí que están más calientes, allí las sanciones tienen como un grado de impopularidad bastante alto al mandatario, hasta dónde están dispuestos a llegar, esta es la pregunta, mientras tanto los paganos son los mismos ciudadanos que ya se ven asfixiados porque el sueldo no alcanza para pagar sus propias obligaciones por el precio de los combustibles, porque los precios de los alimentos están bastante altos y porque cuando se sube el precio del petróleo automáticamente sube todo y esto afecta también las obligaciones con el dólar, incluso el mismo jefe adjunto de operaciones de los Estados Unidos, Mark Milley, lo dijo recientemente que era la hora de negociar, de sentarse en hablar con Rusia, pero también dijo que ninguno en este caso podría sacar la bandera de la victoria, y si no mire lo que está pasando ahora con la reunión entre Biden y Xi Jinping, que muchos medios especularon sobre Estados Unidos que iba a advertir a China que lo iba a someter y que de paso pues iba a poner y a sentar su posición respecto a Taiwán, pues efectivamente paso en Indonesia, se sentaron a hablar y sentaron sus posiciones, pero el presidente Joe enfatizó en que va a poner la cara a China para luchar a nivel comercial, más no en el nivel del conflicto que se pueda presentar en el tema con la isla de Taiwán. El presidente chino Xi Jinping advirtió al presidente estadounidense Joe Biden contra un posible conflicto, diciendo que los dos países tienen fuertes intereses mutuos, dijo el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de China después de su reunión en Bali, es de nuestro propio interés prevenir un conflicto y evitar una confrontación, dijo Xi, citado por el Ministerio. Los sistemas económicos de China y Estados Unidos están estrechamente interconectados, debería beneficiarnos juntos el desarrollo conjunto. Según el líder chino, la presión de Washington sobre Beijing y los intentos de contener el desarrollo de China solo fortalecen la voluntad del pueblo chino. Guerras comerciales y tecnológicas, obstáculos y barreras, tales intentos van en contra de los intereses de cualquiera, agregó. Por otro lado, Xi Jinping enfatizó que China quiere construir sus relaciones con Estados Unidos únicamente sobre la base del respeto mutuo y del beneficio mutuo. Necesitamos enfocarnos en los problemas de tal manera que podamos tomar mejor en cuenta la situación en general. Necesitamos crear una atmósfera favorable para el desarrollo sostenible de las relaciones chino-estadounidenses, dijo. El presidente de Estados Unidos Joe Biden le dijo este lunes a su homólogo chino, Xi Jinping, que su país seguirá compitiendo vigorosamente con China, pero esta competencia no debe desviarse hacia el conflicto. Estas declaraciones se realizaron en la cumbre del G-20 en la Indonesia de Bali durante su primer encuentro cara a cara. Según mi opinión, como líderes de las dos naciones compartimos la responsabilidad de demostrar que China y Estados Unidos pueden gestionar sus dificultades e impedir que la competencia se convierta en un conflicto y hallar el camino para trabajar juntos en los asuntos globales urgentes. Con su par. De acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca, Biden subrayó que ambos países deben de trabajar juntos para abordar los desafíos transnacionales como el cambio climático, la estabilidad macroeconómica mundial, incluido el alivio de la deuda, la seguridad sanitaria y la seguridad alimentaria mundial. Asimismo, dio cuenta que los líderes acordaron empoderar a altos funcionarios claves para mantener la comunicación, profundizar los esfuerzos constructivos sobre estas cuestiones. Biden y Xi Jinping se reunieron en busca de líneas rojas. Por otra parte, el mandatario norteamericano aclaró que la postura de su país sobre el principio de una China no ha cambiado. Estados Unidos se opone a cualquier cambio unilateral del status quo por cualquiera de las partes si el mundo tiene interés en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, afirmó. Asimismo, el inquilino de Casa Blanca expresó la preocupación por el comportamiento provocativo de Corea del Norte en lo que respecta a la prueba de misiles balísticos norcoreanos, señalando que todos los miembros de la comunidad internacional tienen interés en alentar a Pyongyang a actuar de manera responsable. Además, Biden y Xi Jinping reiteraron su acuerdo que una guerra nuclear nunca debe librarse y nunca puede ganarse, así como su oposición al uso a la amenaza del uso de nucleares en Ucrania. Por su parte, el mandatario chino destacó que se debe establecer el rumbo correcto para la relación entre estas dos naciones y ponerla en una trayectoria ascendente. Actualmente, el estado de las relaciones de estas dos naciones, Estados Unidos y China, no están en interés fundamental de nuestros países y de los pueblos, observó. Tenemos que trabajar con todos los países para brindar más esperanza a la paz mundial, mayor confianza en la estabilidad global y mayor impulso para el desarrollo común. Nuestra reunión de hoy ha traído la atención del mundo. Debemos trabajar con todos los países para traer esperanza, paz mundial, mayor confianza en la estabilidad global y un mayor impulso al desarrollo común, enfatizó el presidente de China, Xi Jinping. Señores, esta retórica de líder del norte creemos que contrasta mucho más con las sanciones que han sido fuertes y que han sido impuestas desde el norte a Pekín y que pretende parar el desarrollo económico de los chinos y muchos lo ven como una manera en que la administración demócrata quiere posesionarse geoestratégicamente y ahora que los resultados le favorecen en la mayoría del Senado a favor de los demócratas puede influir en las decisiones y programas y campañas del líder en Casa Blanca en contra de China. Lo cierto es que Biden le ha dicho a Xi Jinping que no quiere guerra, pero sí va a ser fuerte compitiendo por el expansionismo estratégico y comercial de China en el mundo. Uno de los temas que hay de fondo y por lo cual, según expertos y analistas del conflicto Estados Unidos-China-Tai es que detrás de esto está la dependencia de estos países por el tema de los semiconductores y de cuánto depende también el norte de los minerales que hay en el suelo chino. De otro lado, mucha atención, quiero que ustedes escuchen atentos lo que acaba de decir literalmente el dueño del jardín europeo. Hablamos del señor Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea, que cada vez que habla sencillamente deja entregar su limitada capacidad para ver los análisis de los problemas geopolíticos y desafíos que está enfrentando los gobiernos que quieren seguir el lineamiento hegemónico unilateral y que quieren imponer a toda costa a las potencias y países que no quieren seguir más las órdenes del tío Sam en el norte. Hablamos de China, Rusia, hablamos del país persa, entre otros que han sufrido las restricciones del sistema por temas políticos. Ocurre recientemente que desde el país persa, ustedes saben que allí este país que va con las líneas del mundo multipolar que promueve Rusia y China, desde hace mucho tiempo desde el establishment norteamericano han impuesto sanciones porque no van en líneas con las políticas internacionales y las imposiciones de medidas para preservar la supremacía económica del norte en estos países. Igual ha pasado en países como China, Nicaragua, Venezuela, el país persa-rusia que tiene más de 10.000 sanciones por la guerra en Ucrania. Estos países han sido objetos de sanciones por parte del Departamento de Estado, pero también el bloque europeo se ha puesto a tono emitiendo sanciones antirrusas desde que se inició el pacto, desde el 24 de febrero. Y la Unión Europea ha sancionado a aquellos países que no apoyan las sanciones contra el Kremlin. Ejemplo China, el país persa. Y entonces, claro, es de mentes coherentes pensar que si usted me sanciona es obvio que yo me tengo que defender. Y eso es lo que están haciendo los países mencionados. Están respondiendo recíprocamente a las sanciones emitidas por parte del bloque. Bueno, por parte del dueño del jardín. Es decir, parte de la jungla se está alzando. Digo la jungla con todo respeto, porque muchos de ustedes conocen que en algún momento fue muy criticado Borrell al decir que ellos habían construido un jardín al amos de la Unión Europea y el resto era una jungla. Que por supuesto le tocó pedir disculpas y explicarlo todo porque lo habría dicho y en vez de solucionarlo pues le embarró más de lo que lo había hecho. Pero entonces, ahí tiene el pequeño problema la Unión Europea. El descontento que está creciendo con el crecimiento de los países adeptos, de los países que quieren estar en un mundo multipolar que promueve Rusia y China y que no quieren más órdenes emitidas desde Occidente. Un juego en el que los países no quieren seguir más órdenes y que están dispuestos a cuidar sus propios intereses y no los occidentales. Y entonces, encontramos este artículo en donde el representante de la Unión Europea tiene en pocas palabras la sutileza de salir a criticar las sanciones que están imponiendo desde estos países a la Unión Europea. Diciendo que es un completo error sancionar a los que hacen su trabajo, al funcionario de la entidad, lanzó preguntas que hemos visto desde usuarios en la red respecto a estas declaraciones del representante de la Unión Europea. ¿Si está permitido entonces sanciones a los países que están en desacuerdo con los lineamientos occidentales a nivel político y económico? Bueno, otra de las preguntas es, ¿por qué no critican su misma actitud, la misma acción sancionatoria por parte del norte en contra de los países que piensan diferente? Todo lo quieren arreglar con sanciones y el mundo está cambiando por este mismo actuar. Y entonces, algunos opinólogos dicen que tienen que los países poner la otra mejilla para que acaben con ellos, todo por querer preservar la hegemonía política y económica a costa de la destrucción de la economía de los países. Entonces, sencillamente ya no aguantaron, ahí está el video anterior, lo resumimos, ya el Departamento de Estado del Norte está cediendo porque ya los están presionando al gobierno las mismas empresas sobre el efecto de las sanciones en la economía del norte y que han sido impuestas a Rusia. Y también levantaron sanciones a varias misiones diplomáticas rusas que le dieron el visto bueno desde el Kremlin. Porque ven que si las cosas siguen así, que solo sancionan y no buscan soluciones a los problemas inflacionarios producto de las sanciones antirrusas, esto no va para ningún lado. Y lo que van a hacer es que van a ver crecer el descontento de las clases populares. O sea que Don Borrell da supuestamente a entender que hay sanciones buenas y que hay sanciones malas. Expertos lo tildan como el doble rasero del bloque occidental. A las políticas occidentales emiten una respuesta recíproca a las sanciones que les están aplicando. Dicen que es un error. Esto fue lo que dijo el funcionario europeo recientemente. Y saquen sus concursiones. El gobierno que ha sido sancionado tomó contra medidas. Rusia lo hizo, China lo hizo, Irán lo hizo. Es parte del juego. Estamos listos. Creo que es un error. Es un error en particular para sancionar los parlamentarios por hacer su trabajo. Bueno, sí. Las contramedidas que Irán ha tomado en respuesta a sanciones de la Unión Europea bajo el pretexto de disturbios han generado inquietud en el bloque comunitario. Ahora, anunció que los estados miembros de la Unión Europea han aprobado esta misma jornada una nueva ronda de sanciones contra 29 individuos y tres entidades a las que acusan de supuesta represión en las protestas del país por el deceso de Masa Amini, joven y de 22 años, que perdió la vida el 16 de septiembre en Terán, días después de ser detenida en una comisaría. Mucha atención porque en las últimas horas se conoce que Hungría se negó a participar en el entrenamiento del ejército ucraniano. Hasta la fecha, Hungría es el primer país miembro de la OTAN en anunciar oficialmente su negativa a entrenar a oficiales y a soldados del ejército ucraniano y se debe a varios tipos de desacuerdos, entre ellos políticos entre Bucarés y Kiev, que por cierto no está oculto en la propia Hungría, además de no apoyar las sanciones contra Rusia. Kiev aún no ha comentado oficialmente sobre la posición de este país, sin embargo, Hungría se ha pronunciado anteriormente en contra de brindar asistencia a Ucrania y adhiere a mantener relaciones con Moscú. Claro, él no va a botar la cuchara, porque sencillamente todos los contratos que tiene actualmente del petróleo y del gas son a buen precio, además en época o en pre de la llegada del invierno, esto pues aceptar una decisión de estas que va en contra de los intereses de Rusia sería prácticamente botar la cuchara a un lado y entrar a bocas de un invierno bastante difícil y eso no lo va a hacer el gobierno de Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores y Relaciones Económicas de Hungría, Peter Sijarto, dijo entre otras cosas que Hungría no asigna tampoco recursos financieros a Ucrania para el entrenamiento militar por considerarlo no apropiado. Cito las palabras del funcionario, no participamos en el entrenamiento del personal ucraniano y no aportamos ningún recurso financiero a esta misión, dijo el jefe de ministro de Relaciones Exteriores de Hungría. De otro lado, muchísima atención porque se sabe en las últimas horas el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que está listo para la paz durante su viaje a Kherson. Estamos listos para la paz, para todo nuestro país, dijo citado a la agencia Reuters. Lo dijo anteriormente el líder ucraniano Kiev no tiene la intención de permitir que los periodistas ingresen a Kherson debido al barrido de minas. No creemos en Rusia, sí, y son tres kings con todo el mundo, por lo que estamos avanzando, estamos listos para la paz, para nuestra paz, para nuestro país. El 9 de noviembre, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu ordenó la retirada de las fuerzas rusas de la orilla derecha de Río Dnieper bajo la propuesta de Sergei Surovikin, comandante del Grupo Conjunto de las Fuerzas de Operaciones Especiales. El oficial subrayó que las fuerzas rusas han estado repeliendo los ataques ucranianos y la decisión de retirar las fuerzas se debe a la amenaza de que el grupo quedaría aislado debido a la posible inundación del territorio debajo de la represa de Khakowskaya. Según Surovikin, el Armagedón, todos los civiles expresaron su deseo de evacuar que son más de 115 mil personas que han sido llevadas a la orilla izquierda del Dnieper. Y esto lo dijo en las últimas horas allí en Kherson tras la visita inesperada de Volodymyr Senesky a esta zona que ya está en control del ejército ucraniano. Pero escuche bien lo que dijo el portavoz de Vladimir Putin, ha dicho que así visita el rey de España esta zona es de la Federación porque fue anexionada. Ahora, es curioso ver que mientras allí Senesky estaba visitando a los militares ucranianos en otra reunión en paralelo, el asesor de seguridad del norte y el jefe del Consejo de la Seguridad de la Federación, el señor Petruchev, se reunían. Todo indica que estaban buscando el tema de una mesa de negociación y estas declaraciones de Senesky suceden en simultánea a esta reunión y en paralelo también a la reunión de la CIA con el jefe de la inteligencia de la Federación. Está sucediendo ahora con las imágenes de lo que está causando también polémica de varias personas que han sido presentadas amarradas a postes porque son supuestos colaboradores de la Federación y allí, en pocas palabras, están haciendo la purga en Kherson. Entonces, todo esto se da en medio de pasos que son misteriosos que el norte está empujando de esa forma para que Ucrania se siente a una mesa de negociaciones. ¿O qué viene detrás de todo este andamiaje que trae la imposición del nuevo orden en el mundo? Esperaremos a ver por qué esto trae cada día nuevos escenarios. Y a la par con esta noticia, hoy se da inicio a la misión de entrenamiento para 15 mil militares de Ucrania, según la aprobación de Bruselas, para entrenarlos con más de 100 millones de euros de presupuesto para ser llevados al conflicto a la lucha con Rusia. Y aquí, amigos, hay que ser cautelosos viendo este tipo de información y no comer todo de los medios occidentales, porque por un lado están tratando de que se monte el tema de las negociaciones por el norte, pero por otro, la Unión Europea empuja en el conflicto y con esto se da a entrever que se quiere el alargamiento del conflicto. Por eso hay ciertas preguntas sobre esto, paralelo a lo que pidió Borrell de optimizar las vías del transporte militar para la OTAN. Ahora, salió este decreto que aprueba por parte de la Unión Europea para que los 15 mil soldados vayan y se entrenen a diferentes países del bloque, a un entrenamiento y luego irán a la lucha contra Rusia. Ahora, escuchen porque en las últimas horas se habla en los medios helados que el ejército ruso está avanzando en el Donetsk, capturando más zonas. Se habla de la caída de Pavlovka, que fue liberada del ejército ucraniano y ahora está en la mira Ugledar, que es una zona estratégica y esto sucede en paralelo a la visita de Volodymyr Senesky, presidente de Ucrania, allí a la zona de Kherson. Allí, una vez liberada la zona de Pavlovka, el ejército ruso tiene la mayoría de posibilidad de ir a controlar todo el Donetsk y tener un punto de partida para ir a la zona de Avdivka. Según los reportes de medios especializados, se habla también de un ataque de alta precisión de las fuerzas aéreas especiales de Rusia que destruyó un arsenal de misiles y bombas de la Fuerza Aérea de Ucrania y también se está hablando de que las tropas ucranianas comenzaron a realizar una contraofensiva en la región de Zaporoshi. Sucedió hace pocas horas que las Fuerzas Armadas de Ucrania establecieron control sobre la parte de la margen derecha de la región de Kherson. Allí están liberando las fuerzas de reserva para transferir estas últimas a otra línea del frente. Se habla por parte de analistas que esta región de Zaporoshi puede convertirse en otro objetivo del ejército ucraniano. La dirección más probable podría ser para una ofensiva en Melitopol, lo que permitiría a las fuerzas de RAFU organizar una ofensiva a la orilla izquierda del Nipier. De otro lado, mucha atención porque se sabe que en las últimas horas Moscú ha impuesto sanciones al actor Jim Carrey y a otros ciudadanos canadienses. Según esta información de diarios eslavos, se sabe que son 100 ciudadanos canadienses en respuesta a las medidas restrictivas en Ottawa, comunicó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. La Cancillería detalló que a las personas sancionadas se les prohíbe entrar al territorio ruso, entre los que se incluye al actor Jim Carrey, la actriz Katherine Winick, conocida por su papel en la serie Vikingos, al nieto del colaborador nazi, Estefan Bandera, así como a funcionarios federales y relaciones junto a otras personalidades públicas de Canadá. Bueno, muchísima atención porque en las últimas horas se sabe que un submarino diésel eléctrico construido para la flota del Pacífico de Rusia entrará en servicio esta semana. En octubre se había informado que el submarino convencional UFA había concluido la ronda marítima de pruebas estatales en los polígonos navales del Mar Báltico. El proyecto submarino diésel eléctrico 636.3 UFA Información que ha sido citada del sitio web oficial de la Administración de la Ciudad de San Petersburgo dice que el submarino eléctrico diésel proyecto 636.3 UFA construido para la flota rusa del Pacífico entrará en servicio el 16 de noviembre, informó el lunes el Ministerio de la Defensa de Rusia. El comandante en jefe de la Armada Rusa, el almirante Nikolaiv Zeminov, aprobó la fecha para que el submarino diésel eléctrico del proyecto 636.3 UFA construido en el astillero del Almirán Tazgo en San Petersburgo, entró en servicio con la Armada. La ceremonia de Izar, el sargento, la bandera naval rusa de Andrio y la aceptación del submarino para el servicio en la Marina se llevarán a cabo el 16 de noviembre, se lee en el comunicado. La ceremonia oficial se llevará a cabo en el astillero de Almirán Tazgo, donde se leerá la orden del almirante Jerminov sobre la aceptación del submarino para el servicio de la Armada. Desde el momento en que se lea la orden y que se dice la bandera de San Andrés en el Asta, el submarino diésel eléctrico se considerará aceptado para el servicio de la Armada rusa, agregó el ministerio. Además del jefe de la Armada rusa, se espera que otras personalidades asistan a este evento. El UFA es el cuarto submarino de una serie de cruceros submarinos en construcción para la frota rusa del Pacífico, que fue establecido en noviembre del 2019. Los submarinos Project 636.3 pertenecen a la tercera generación de grandes submarinos diésel eléctricos y se encuentran entre los cruceros submarinos más silenciosos del mundo. Tienen 74 metros de largo y se desplazan a más de 3.900 toneladas. Debido a su fuerte casco entre submarinos, tienen una profundidad operativa de 240 metros y pueden sumergirse a una profundidad de 300 metros. Los submarinos del proyecto tienen un alcance operativo de hasta 7.500 millas y están armados con misiles de crucero Caliber PL que se lanzan desde tubos de torpedo desde la posición sumergida del submarino. De otro lado, muchísima atención. Japón podría albergar los submarinos de propulsión nuclear que recibiría Australia como parte del acuerdo de cooperación de la defensa AUKUS. Declaró este lunes el embajador japonés en Canberra Chingo Yamagami. El diplomático admitió citado por medios australianos que la participación de su país en la alianza militar trilateral de la que forman Estados Unidos, Reino Unido y Australia no será evidente a simple vista pero sus intereses en materia de seguridad estarían vinculados a que sus aliados tuvieran la capacidad de disjadir a enemigos potenciales. A pesar de que Yamagami no se refirió a China como una violencia e indicó que su nación es un estado de primera línea que enfrenta circunstancias desafiantes en el peligroso vecindario del sudeste asiático por lo que los submarinos nucleares que el gobierno australiano recibirá aumentarán la disuasión regional. Ya existen algunas medidas para recibirlos en caso de que lleguen, reiteró. Asimismo, especificó que cada vez que Canberra adquiera los submarinos nucleares se incrementarán los ejercicios militares conjuntos entre la Fuerza Marítima de Autodefensa Japonesa y la Marina Real Australiana en donde Tokio planea desplegar alrededor de 155 embarcaciones incluidos 24 submarinos así como 346 aviones. De otro lado, subrayó que están preparados para cooperar bilateralmente en tecnología de defensa con los miembros que integran el AUKUS por lo que existe un gran potencial de que participen en un proyecto específico. La cooperación de Japón con el AUKUS tiene un gran potencial, concluyó. El ministro adjunto de Defensa de Australia precisó que respetan el papel que está jugando Japón para garantizar la paz y estabilidad de la región. Además, manifestó que mantendrán la relación con los aliados japoneses y otros países a través del diálogo de seguridad cuadrilateral Cuba. Anteriormente, el secretario general del Gabinete de Japón, Irosaku Matsuno, desmintió un reporte de que Estados Unidos y el Reino Unido de Australia habrían invitado a su nación de manera informal a participar y a ser parte del AUKUS. Por su parte, la Casa Blanca calificó de inexactas las informaciones sobre la posible invitación de Tokio a la alianza militar. Bueno, amigos, vamos a cerrar esta noticia. En las últimas horas se conoció que por parte de medios occidentales le han dado difusión a una información de que posiblemente o inminentemente pues estaría hospitalizado y tendría problemas de salud el ministro de Relaciones Exteriores. Hablamos de Sergey Larroff en Bali, allí donde se está realizando la cumbre del G20. Salió la portavoz del Ministerio de Exteriores hablando lo siguiente diciendo que Sergey Viktorovich todos escriben aquí está hospitalizado la pregunta de Zaharov es y desde hace 10 años escriben sobre que nuestro presidente se enfermó. Esto es un juego que no es nuevo en la política le contestó a Sergey Larroff comentando la información sobre los recientes problemas de salud que emitieron pues los medios occidentales en un video publicado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores se puede ver al ministro leyendo materiales para la cumbre y estas fueron las declaraciones que emitió en las últimas horas y con esto cerramos esta información aquí en Noticias de Última Hora. Esto fue lo que dijo el ministro de Exteriores Larroff antes de la cumbre del G20 a la cual no asistirá el mandatario ruso Vladimir. A los periodistas occidentales les desearía ser más honestos de lo que son escribir la verdad con más frecuencia y no limitarse en sus reportes a un solo punto de vista que transmiten sobre todos los temas en los que están involucrados los intereses de la Federación de Rusia de una forma u otra. Turquía por primera vez mucha atención a este informe que saca Avia.pro en seis meses proporcionó a la OTAN espacio aéreo para coordinar ataques de las fuerzas armadas de Ucrania. Dice que el dron estratégico RQ-4 Global Hub ha estado coordinando las fuerzas de ataque armadas por parte de Ucrania utilizando espacio aéreo turco desde finales de este año. Ankara no ha comentado la posición de ninguna manera sin embargo tales declaraciones pueden considerarse nostiles hacia Rusia. La forma en que Turquía proporciona a la OTAN su espacio aéreo para coordinar ataques y las arremetidas por parte de las fuerzas de Ucrania se puede comparar con el uso aéreo turco para ataques contra Rusia por supuesto Turquía es miembro de la OTAN y esto puede considerarse como una posición antirrusa señalan los especialistas aún no se conoce cuál es la información que ha extraído el dron estratégico sin embargo a juzgar por los vuelos del dron se habla del reconocimiento de Crimea como la parte oriental en la región de Kherson donde la fuerza armada de Ucrania podrían concentrar próximamente sus ataques especialmente después de hacerse el control de la parte derecha de la región de Kherson a todos ustedes muchas gracias por la audiencia nos escuchamos en el próximo contenido gracias por sus minutos los valoramos y gracias también por seguirnos día a día con las informaciones información noticias contexto todo lo que necesitas saber en noticias de última hora ¡Gracias! ¡Gracias!